En la primera reunión que mantuvimos en julio ya informamos sobre la postura porque ya lo habíamos visto con los técnicos municipales. En esa reunión se acordó una segunda reunión y se acordó recabar datos y eso es lo que hemos hecho. Convocamos una segunda reunión tras recabar datos que han venido a corroborar la primera impresión, la impresión que cualquier ciudadano tiene al pasar por la calle Real a partir de las 10 y algo de la mañana. Esos datos lo corroboraban de manera fehaciente. Me parece recordar en esas encuestas que hemos hecho en dos días, el día 4 y el día 8 de septiembre, hemos constatado que se acercan a los 200, a 180 y tantos, 190 y tantos, los vehículos que acceden a la calle Real para proceder a la carga y descarga en el horario autorizado actualmente y se aprecia muy claramente que el 50%, es decir, uno de los días 95 vehículos, para que se hagan una idea, acceden a partir de las 10 de la mañana. Es decir, se infrautiliza el horario anterior y se concentra todo en ese momento en el que coinciden en la calle Real los ciudadanos de Segovia, los turistas, es decir, en ese momento en el que los peatones intentan moverse por esa calle principal de la ciudad esquivando vehículos y, francamente, el problema y la preocupación del ayuntamiento es el problema de seguridad vial que de verdad es evidente. Estamos absolutamente abiertos y así se lo trasladé a los comerciantes en esta segunda reunión que fue muy poco frecuentada, por otra parte, fue mucho más frecuentada la primera. Estamos dispuestos a escuchar y a estudiar y a incorporar cualquier medida que contribuya a resolver el problema y el problema es que no pueden concentrarse los vehículos de la carga y descarga y los peatones a partir de las 10 en la calle Real. Tendrá que haber una aprobación inicial de la modificación de la ordenanza, un periodo de exposición pública y de alegaciones para que los interesados puedan hacer sus sugerencias de alegaciones y una aprobación definitiva. Hay todo un proceso en el que estamos dispuestos a ir incorporando las sugerencias y las propuestas interesantes que ofrezcan cualquier sector de la sociedad segoviana y que vayan encaminadas a resolver el problema, no a empecinarnos en mantener que yo no estoy en mi establecimiento a las 9 y media, ya que estoy a las 10, y si puede ser a las 10 y media, mejor. Permítanme que esa, con todo el respeto hacia el sector del comercio del que procedo, mis padres son pequeños comerciantes, con todo el respeto, pues entra en colisión, en franca colisión, con los intereses generales de la ciudad, porque la calle Real la transitan vecinos de todos los barrios. La solución vista con los técnicos es esa, el adelanto. El problema se produce a partir de las 10 de la mañana y los datos nos demuestran que las dos horas anteriores habilitadas para la carga y descarga son infrautilizadas. Es decir, como el comercio abre a la hora que abre, todos los vehículos, el 50%, un centenar de vehículos, confluyen, coinciden en la calle Real a partir de las 10 de la mañana con los peatones. Es que no hay otra solución, visto con los técnicos, para resolver el problema que el comercio lo tenga en cuenta y algunos ya están en sus establecimientos, aunque abran a las 10, un rato antes. Es decir, esta es la cuestión, estar un rato antes en los establecimientos. Fue una reunión muy poco frecuentada en relación con lo que sucedió en la celebrada en julio, que fue mucho más frecuentada, pero nosotros les hemos manifestado que instalaremos una cámara en el acceso de la calle Real por Plaza Mayor y en la salida de la calle Real por Azoguejo, de manera que cualquier vehículo que acceda a la calle Real más tarde de las 10 de la mañana será sancionado y de manera que cualquier vehículo que salga de la calle Real más tarde de las 10 y cuarto, porque se dan esos 15 minutos de cortesía para acabar las labores de carga y descarga, será sancionado. En julio, es decir, es un tema viejo, no es que lo haya plantado Ciudadanos, es que lo hablamos en la primera reunión que mantuvimos en julio y los técnicos han estudiado si era positivo o si se podía discriminar en el sentido de que sabemos tantos establecimientos hosteleros, un horario, tantos establecimientos comerciales o otro. Y los técnicos se inclinaban por no discriminar porque se regula, dicen ellos, automáticamente. Como los hosteleros abren antes, los transportistas que empiezan a trabajar muy pronto por la mañana sirven antes. Lo que no quiere decir que no hagamos un tanteo con ellos. Esto se va a empezar a hablar con ellos ahora. No he tanteado. Creo que Izquierda Unida está de acuerdo porque esto ya se planteó por Izquierda Unida en la pasada legislatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!